muy buenas a todos carpis y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo otra petición en este caso de mi amigo pedro lucas en el cual me pide que hable de los cinco peores slasher que he visto en mi vida y en este caso lo tengo bastante claro así que sin más comenzamos en el puesto número 5 situado a la matanza de texas la nueva generación esta película para mí es la peor película de toda la saga de la matanza de texas pero con diferencia mucho peor incluso que los remakes y demás en esta película trata sobre unos jóvenes que se tienen que enfrentar a una nueva familia que tienen su propia versión de cara de cuero con características más travestidas el cabeza de familia está interpretado por matthew mcconaghy que bueno ya me dirás tú qué hace ahí y también renece el huelguer es una de las protagonistas esta película confundió muchísimo porque se decía primero que la secuela directa de la tercera entrega después se dijo que no que era una secuela directa de la primera entrega y luego finalmente se dijo que tampoco que iba a ser un remake de la primera película finalmente terminó siendo lo que es la matanza de texas 4 la nueva generación desde aquí si no lo habéis visto no lo intenté si tenéis ganas de hacer un maratón sobre toda la saga obviarla porque es muy mala ya no sólo por la trama que está un poco cogida por pinzas sino porque es que no tiene nada de leatherface original así que para mí no cuenta en el quinto puesto la matanza de texas 4 la nueva generación en el cuarto puesto situado la película jack frost sobre un muñeco de nieve asesino la trama seguramente os suene de un muñequito el cual tiene una sección en este canal es tan simple como que un asesino en serie fallece y revive en un muñeco de nieve para seguir matando sin más la película es cutre como ya sola y me da igual que sea la primera entrega que la segunda porque la segunda también tiene tela los protagonistas supervivientes de la primera decidieron irse al caribe para huir de que les pueda aparecer el muñeco de nieve pero un muñeco de nieve descubre que puede estar en cualquier sitio gracias a la congelación de su cuerpo y se va al caribe a matar a los protagonistas de nuevo o sea un muñeco de nieve en el caribe en pleno sol en fin da igual una mierda como una casa en el puesto número 4 jack frost 1 y 2 en el puesto número 3 otra que os recordará a cierto muñeco que tiene una sección en este canal la galleta asesina esta película es de full moon los que crearon los puppet masters y la verdad es que no tiene nada que ver con puppet master ésta le da mil vueltas pero por lo mala que es en este caso tenemos a un asesino que es ejecutado en la silla eléctrica y que revive en una galleta de jengibre para ir a matar a la persona que le acusó de ese asesinato o sea una galleta asesina si ya mucha gente se queja de que chucky un muñeco con una patada ya no te hace nada porque es pequeñito imagínate una galleta que puedes partir en fin fíjate si tiene vida esta galleta que ha tenido dos secuelas más la segunda creo que se llama la galleta asesina la pasión del crujiente o algo así y la tercera que ni recuerdo el nombre ni quiero acordarme además tiene un spin-off con evil bonk que es una cachimba asesina también de full moon en fin puesto número 3 la galleta asesina en el puesto número 2 se ha situado campamento sangriento pero no tiene nada que ver con el campamento sangriento de angela baker este también le da mil patadas al de angela baker en malo en este caso el protagonista bueno protagonista el antagonista el villano es una mezcla entre jason y leatherface pero la historia que tiene es muy parecida a la que podemos ver en viernes 13 en este caso la trama gira en torno a un niño llamado trevor morhouse que recibe una broma por parte de los monitores de ese campamento la broma se llama bloody murder bloody madre es el título original de la película en eeuu pues bien esta broma termina muy mal termina trágicamente y el niño acaba loco y desfigurado y lo encierran en un manicomio tras esto años después trevor se escapa del manicomio y acaba en el campamento ya sabéis lo que va a hacer no pues eso tiene una secuela más campamento sangriento 2 y nada a priori la historia parece interesante porque es muy semejante a la de viernes 13 pero es una película muy muy mala y muy mal desarrollada así que no la recomiendo en el puesto número 2 campamento sangriento y en el primer puesto he situado a black devil doll sin duda la peor película que he visto en mi vida es más en algunos de los tags que he hecho cuando hay alguna pregunta que dice cuál es la peor película que has visto lo que sea siempre digo esta porque es que me parece horrible la trama es muy simple cinco chicas son secuestradas violadas y torturadas por un muñeco de ventríloco que ha sido poseído por el alma de un asesino también muy parecido a chucky pero con resultado horrible la sangre es más falsa al igual que las muertes horribles esto simplemente es como estar viendo una película porno sin porno y con un muñeco negro que no pinta absolutamente nada el muñeco es cierto que es gracioso porque la forma de hablar y demás pero es una copia bastante chusca de chucky y bastante horrible en serio no es serie b no es serie z creo que es una serie que todavía no se ha descubierto ni está catalogado el nombre porque de verdad que es horrible esta película así que el primer puesto se lo tiene muy merecido para black devil doll la peor película que he visto en los años de vida que tengo y hasta aquí llegamos hoy este ha sido mi ranking de las peores películas slasher que he visto desde aquí te mando un abrazo pedro y muchas gracias por esta petición en los demás si tenéis un slasher que odiéis a muerte podéis dejarlo en comentarios muchas gracias por el vídeo espero que os haya gustado nos vemos en el próximo dale like comparte y suscríbete para más vídeos adiós y